En esta semana hemos tenido informaciones que han venido desde la parte internacional hasta la parte nacional y estas informaciones realmente recogen muchas de las inquietudes que tienen que ver con el día a día de nosotros aquí en el mundo de la construcción. Recientemente salió una información que habla de los materiales de construcción a propósito de lo que comentaba Luis Taveras al principio del programa y esto de cierta manera pudiese ser un cierto bajadero, un cierto alivio para el tema de la construcción y por qué no, para todos los que estamos en este andar cotidiano del día a día del tema de la construcción, como ya lo dije anteriormente. Aquí había un artículo que hablaba justamente sobre la proyección de la construcción a mediado, corto y largo plazo y resulta y acontece señores que la construcción dentro de dos a tres años va a ser dominada en gran parte por los procesos automatizados. Oigan esto, ¿por qué va a ser en gran parte manejado por los procesos automatizados? Bueno, pues estamos viendo informaciones que vienen como desde China, con procesos constructivos sumamente rápidos, también informaciones que estamos recibiendo sobre los procesos BIM de plataformas de automatización, así también como robots para la parte de posicionamiento de bloques, drones para las inspecciones de las estructuras, de todo tipo de asuntos que tienen que ver con el día a día de nosotros en el área de la construcción. Había un artículo que te decía también que dentro de lo posible tendremos que ir haciendo transformaciones, tendremos que ir haciendo cambios y adaptándonos a los nuevos tiempos para no quedarnos atrás. Esto quiere decir que cuando vayamos viendo algunas de las implementaciones que vamos a ir recibiendo, tanto de países de la parte de China, Estados Unidos y demás, de donde vamos a ir recibiendo todas estas tecnologías, así también como la parte de las impresiones en 3D, vamos a ir viendo cómo las tendencias constructivas van a ir cambiando y eso va a ir requiriendo de que nosotros tengamos que tener algún tipo de actualización en lo que tiene que ver el día a día de las construcciones. Esto no es nada nuevo, cada día vemos cómo algunas de las importantes empresas van trayendo algún tipo de mejora en la construcción, pero lo que tenemos que ir viendo es cómo estas cosas van a ir llegando, como dice uno en buen dominicano, al patio y por qué no uno tiene que estar al tanto de este tipo de asuntos. Empresas en la parte de preparación de bloques, cada día más ustedes ven cómo las empresas se van automatizando cada día más y requiriendo menos personal y nosotros que estamos tratando de insertar en un medio tan competitivo, queriendo emprender en la parte de la construcción. De la única manera en que podríamos emprender en una forma, digamos, bastante óptima y que podamos brindar servicios que estén de la mano con los nuevos tiempos, es estando preparados, preparados ante los posibles cambios, preparados ante las posibles mejoras y por qué no decirlo así, preparados hacia el futuro. Esto más que nada es una noticia tipo exaltación que hacemos aquí desde el programa para que siempre ustedes tengan todo lo que tenga que ver en el andar cotidiano e informativo y actualizado de la construcción bien pendiente para que no lo sorprenda el tiempo ni las eventuales situaciones del día a día. Frank, vamos a hacer un pequeño cambio y volvemos de una vez. Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos.